Este mensaje dejó mi madre cuando partió con el Señor Hijitos míos no quiero irme pero ya me está llamando Dios Acepten a Cristo los que me faltan, acéptenlo en su corazón Porque Él murió por nuestros pecados y solo en Él hay la salvación Yo ya estoy lista, me voy con Él, por mucho tiempo me preparé Me alimentó mucho su palabra, ahora voy al encuentro con Él Siempre orando mi madre estaba con Biblia en sus manos Yo la encontré Oraba por mí y por mis hermanos, por toda la iglesia y mi padre también Ahora comprendo lo que era ella, una fiel sierva de mi Señor Pero también alcancé a decirle que Jesucristo es mi Salvador Ya me despido, estoy llorando, siempre a mi madre recordaré De mis hermanos soy el mayor, de Jesucristo les hablaré ¿Qué quieres que haga? Le dice el maestro Aquel pobre ciego que un día la encontró Le dice al maestro quiero que me sanes Que toda mi vida ciego he sido yo Le dice al maestro Le dice al maestro quiero que sea sano Le puso las manos y aquel ciego vio Feliz y contento gritaba de gozo Y a toda la gente Y a toda la gente le testificó Ahí viene el maestro gritaba la gente Por donde él pasaba su gloria se vio Salvo a los perdidos Sanó a los enfermos Aún a los muertos Él resucitó Gloria a ti Señor Jesús es el mismo de ayer y de hoy Por todos los siglos de la eternidad Él es el que salva Él es quien perdona Él es el que al hombre da felicidad Ahí viene el maestro Ahí viene el maestro gritaba la gente Por donde él pasaba su gloria se vio Salvo a los perdidos Sanó a los enfermos Aún a los muertos Él resucitó Que te hice yo a ti Porque estás desanimado Acaso te he fallado En lo que te prometí Mis promesas recibiste Cuando en el altar hiciste La promesa de seguir Yo recuerdo Señor Cuando yo te prometía De rodillas te decía Que te iba a servir Hoy regreso arrepentido Con el corazón herido Humillado ante ti Vuelve ya Del camino te saliste Recuerda cuando dijiste Que me ibas a seguir De nuevo te doy mi mano Únete a mi pueblo amado Que pronto vengo Por ti Música Que te hice yo a ti Yo fui firme Yo fui firme en las promesas Tú las has invalidado Por la forma de vivir Música El pecado te ha llevado A vivir desanimado Y hoy te ha alejado Y te he alejado Y te he alejado De mi Música Reconozco Señor Que hasta aquí te he fallado Y de ti me he olvidado Por apartarme de ti Música El pecado me ha alejado A vivir desanimado Y hoy regreso Hacia ti Música Vuelve ya Música Del camino te saliste Recuerda cuando dijiste Que me ibas a seguir De nuevo te doy mi mano Únete a mi pueblo amado Que pronto vengo Por ti Música 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 Hay situaciones difíciles de entender Cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas se ausentan los amigos Música Como seguir si se cierran los caminos Música Música Desesperada en mi angustia y dolor Música Como el salmista Música corazón. Quien tuviera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema, de este problema que me hace llorar. Quien tuviera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema, de este problema que me hace llorar. No es necesario alas de paloma, no es necesario volar para escapar, Cristo Jesús es amigo verdadero, si otros te han fallado él no te va a fallar. Si otros te han fallado él no te va a fallar. Un día por la mañana, muy triste yo me encontraba, estaba desesperada, sin Cristo yo lloraba, mi alma estaba perdida, y también estaba cansada. Pero hoy quiero decirte, que Cristo cambió mi vida, me dio de su amor y consuelo, y también sanó mis heridas, y se llevó todas mis caricas. Hoy soy libre y salva por gracia, ahora por eso le canto, y le alabo de corazón, porque él me hizo libre, de toda tribulación. Y aunque hoy venga antes del tarde, ya nada le temo yo. Aleluya, sí señor, porque tú me has hecho libre, por eso mi alma te alabo a Jesús. Un día por la mañana, muy triste yo me encontraba, estaba desesperada, sin Cristo yo lloraba, mi alma estaba perdida, mi alma estaba perdida, y también estaba cansada. Pero hoy quiero decirte, que Cristo cambió mi vida, me dio de su amor y consuelo, y también sanó mis heridas, y se llevó todas mis caricas. Hoy soy libre y salva por gracia, ahora por eso le canto, y le alabo de corazón, porque él me hizo libre, de toda tribulación, y aunque hoy vengan tempestades, ya nada le temo yo. ¡Oh! ¡Oh! Música Dejé mis padres y mi patria, mis hermanos y mi casa, mis amigos y mi hogar Dejé ese pueblo tan querido en el que yo haya nacido y me vine a navegar Llegué a esta tierra tan bendita en busca de mejor vida y oigan lo que sucedió No encontré plata ni dinero, encontré a Jesús primero, el fue el que a mi me salvó Ahora y hoy he sido salvo y hoy camino por la vida con la gracia del Señor Me vine a buscar dinero y encontré a Jesús primero y ahora vivo en su amor Música Dejé lo que más quería, los sueños que yo tenía, la tierra en donde nací Dejé el recuerdo de mi padre, el cariño de mi madre y le vine hasta aquí Música Llegué a esta tierra tan bendita en busca de mejor vida y oigan lo que sucedió Música No encontré plata ni dinero, encontré a Jesús primero, el fue el que a mi me salvó Música Ahora y hoy he sido salvo y hoy camino por la vida con la gracia del Señor Música Me vine a buscar dinero y encontré a Jesús primero y ahora vivo en su amor Música Y ahora pues aparece Laguna nuevamente, unidos de la mano con el nostreñito Michodis Para cantarle a Cristo en su primera producción Música Yo tengo mi Biblia de oro, mi papi me la compró Música Ella para mi es tesoro, que alumbra mi corazón Para mi es vida y es oro, eso se lo debo a mi Dios Música Cuando la puso en mis manos, me dijo con voz de alerta Música Música No dejes descubriñarla, porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara, para darte vida eterna Música Ella me enseñó el camino, y por eso yo la imploro Música Ahora digo a mis amigos, que tengan su Biblia de oro Música Ahora digo a mis amigas, que tengan su Biblia de oro Música 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 Cuando la puso en mis manos, me dijo con voz de alerta Música 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 No dejes descubriñarla, porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara, para darte vida eterna Música 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 Apocalipsis de las revelaciones El último libro que San Juan me escribió Fue llevado a la isla de Pazmón Para que escribiera lo que Dios le reveló Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a cercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Las profetías todas se están cumpliendo Son señales que Cristo viene ya El Evangelio está por todo el mundo Pues todos saben que Cristo viene ya Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a cercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a cercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Música 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 Reconozco que hay un solo Dios verdadero Que existe como Padre, como el Hijo El Espíritu Santo que Él es digno de todo honor Música Reconozco a Cristo como Padre, como el Hijo Como Rey y el Mesías El Verbo se hizo carne, creó que el vino A destruir las obras del demonio, tirano y traidor Música Cristo venció, resucitó Los principados los despojó Los exhibió públicamente, triunfando Por ellos en la cruz Música Creo que ahora yo soy hijo de Dios Por su gracia Por su gracia, por medio de la fe perdonado Ahora yo soy salvo del dominio de la oscuridad Música Alabanza y adoración Música Como creador, como creador, sustentador Música Cristo venció, resucitó Los principados los despojó Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz Música Necesitado Encuentro Señor Música Ayúdame hoy Yo quiero saber Lo que debo hacer Música 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 Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Mañana Quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Música Música Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Dame las fuerzas para vivir Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez F 원oto Por mi bien Un día a la vez La luz Como Вторola Mi Voy caminando Con la esperanza de que muy pronto voy a llegar A conquistar la tierra prometida Que el Dios eterno nos ha de dar Los sufrimientos que hay en la vida Son el camino hacia la bendición Por eso firme sigo luchando Siempre confiando en mi buen Señor He de luchar hasta el final Sé que no es fácil, pero con Cristo yo he de llegar Al dulce hogar Que gozo y paz Hogar tan dulce que aquí en la tierra No pude encontrar Señor, estoy seguro, pero muy seguro Que contigo yo he de llegar He de luchar hasta el final Sé que no es fácil, pero con Cristo yo he de llegar Al dulce hogar De gozo y paz Hogar tan dulce que aquí en la tierra No pude encontrar Hogar tan dulce que aquí en la tierra No pude encontrar Hogar tan dulce que aquí en la tierra Tanto ha sido el sufrimiento Tanto ha sido el sufrimiento Tanto ha sido el sufrimiento Que a veces yo me pregunto Es que pa' sufrir nacimos O es tal vez nuestro destino Vivir como vagabundo Es que no somos de aquí en la tierra Por eso este mundo vil Me hace vivir como extraño Es por mi causa y honor Por lo que viene de Dios Yo he sufrido tanto daño Si este precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Si he luchado tanto tiempo Ya esto es poco que nos falta Hasta me parece un sueño De una noche que acabó Poquito Solamente muy poquito Esto es lo que falta Esto es lo que falta Si he de luchar es por luchar Voy a luchar por vivir Por conseguir nueva vida Porque después de morir De pasar mis días aquí Esta vida no termina Si este precio he de pagar Si este precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Si he luchado tanto tiempo Ya esto poco que nos falta Hasta me parece un sueño De una noche que acabó ¿Quién podría separarme De tu presencia mi Dios? Confiado y muy seguro Estoy contigo mi Dios Tú eres mi ayuda y mis fuerzas En quien puedo yo confiar Voy a servirte Señor Hasta llegar al final Quiero ese amparo de ti Que me ayude a no fallear Tú has prometido Tú has prometido ayudarme Y con tu ayuda Yo te serviré Pues como no voy a servirte Señor Si tanto amor que me has regalado Eso, eso no me hace apartarme de ti La senda que has he preparado Ahí quiero un día estar Solo sé que en este mundo Debo servirte Debo servirte muy fiel Para ganar la corona Que me espera en tu mansión Deme las fuerzas Señor Hasta llegar al final Hasta llegar al final Quiero ese amparo de ti Que me ayude a no fallar Deme las fuerzas Deme las fuerzas Y aun quiero Con toda mi alma Servirte Señor Ay que bonito México México patria De la raza de bronce México grande país de mis amores Dios te bendiga Amada patria mía Los bendiciones Que Dios te colmen Que Dios te colmen Que Dios te colmen Que Dios te colmen Tú parecido con las cruces del Calvario Yo digo que es porque la sangre del Cordero Nos ha lavado a miles de mexicanos Es la verdad que el pecado es la vergüenza Mas la justicia engrandece a las naciones Serás más grande todavía, patria mía Por la justicia de mi Dios y de tus hombres Si un día tengo que salir yo de tu suelo Con el mensaje de amor a otras naciones Yo te prometo, amada patria mía Siempre presente que tendré mis oraciones Y nunca te vas con la amada patria mía Porque palpitas en la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda No se ha cansado, todavía está contigo Y nunca te vas con la amada patria mía Porque palpitas en la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda No se ha cansado, todavía está contigo Junto a mis humildes palabras Brotan desde mi alma un suspiro Para Cristo que es cual zafiro Piedra hermosa que Dios me dio Señor yo te ofrezco recibas Con deleite mi dulce coro Cual si fueran joyas de oro Que he guardado en mi corazón Para cantarte siempre tengo mil razones Que en mis versos y canciones Los dedico para ti Y una de ellas fue cuando en la cruz clavado Perdonabas mis pecados Ofreciéndote por mí Si mi llanto es tu perfume Que mi corazón sea tu casa Donde eternamente alabanza De mis labios Dios oirá Yo me siento muy orgulloso Y este gozo no lo resisto Con mi voz yo alado a Cristo Y este es gozo y no una ilusión Para cantarte siempre tengo mil razones Que en mis versos y canciones Los dedico para ti Y una de ellas fue cuando en la cruz clavado Perdonabas mis pecados Ofreciéndote por mí Hoy quiero preguntarte Cómo andas con mi voz Si tú andas en pecado Dale tu corazón Dile que te perdone Ya no lo pienses más Dios siempre nos escucha Dios siempre nos escucha Te puede ya cambiar Ahora yo siento gozo Porque Él me perdonó Me siento libremente Me siento libremente Pues Él me liberó Y yo le canto ahora A mi Padre celestial Alávenle que Él vive Alávenle que Él vive Mi Padre Granjo va Yo quiero ir a un viaje Con rumbo al más allá Es irme con mi Cristo Para vivir en paz También ya conocer La Gran Jerusalén Y estar allá en la gloria Y estar allá en la gloria Pues juntos ya con Él Yo tengo un gran tesoro Allá en la gran ciudad También calles de oro Y un mar de cristal Caminar libremente Juntito del Señor Alabando por siempre Alabando por siempre A mi Gran Salvador No me mueves Señor Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni tampoco me detiene El ofenderte El infierno que esté Todos tan temidos Lo que me mueve Es tu amor De tal manera Que aunque no hubiera Cielo te amaría Y si el infierno Tampoco existiera De cualquier forma Sin ti me moriría Si yo te amo Es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar Porque te quiera Esto me brota Muy adentro De mi pecho Si le prestas al sol Luz y fijeza Olas al mar Y plenitud al cielo Luna en la noche Y al cristal pureza Dale a mi corazón Por ti un amor eterno Lo que me inspira Es tu amor Para seguirte Sentirte cerca Y tu amor Sentir lo mío Jesús mi orgullo Haber nacido Es para amarte Un día mirarte Ese ha sido Mi delirio Si yo te amo Es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar Porque te quiera Esto me brota Muy adentro De mi pecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video